Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada es de saber cuánto ha llorado Desde el día en que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable Cuánto falta nos hace Tu cariño mamá Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida Es el tuyo querida Como no recordarte Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable Cuánto falta nos hace Tu cariño Tu cariño mamá Enolvidable amor Enolvidable amor Enolvidable amor Gracias.